Nosotros queremos manifestar el dolor grande, grandísimo, que ya nadie nos va a sacar porque se ha llevado una vida, un sinvergüenza, un psicópata. Hace 20 y pico de años que sufre esa familia, sufren esos niños, hambre, miseria, golpes y hemos quedado hoy sin ella, tanto juez como fiscal, quién le daban la libertad, quién tenía el caso. Él se hacía pasar por loco, venía, insultaba, baleaba a los vecinos. Una persona enferma, pero para hacer mal, no tiene nada de loco, no tiene nada de loco, no es ni psicólogo, está bien cuerdo de lo que hace. Y nosotros acá al barrio lo hacemos responsable al fiscal, al juez, al juez que permitía la salida de él, la libertad de él. ¿A ustedes como vecinos les tocó alguna vez intervenir para defender? Todas las veces, todas las veces. Le digo si son pocos, 20 veces, y deben ser pocos. Cuando venía la 911 que nos quería detener a nosotros, porque nosotros lo que hacíamos los problemas, al minuto lo largaban, él depositaba muchísima plata, tanto en fiscal. Dice que él nos gritaba, porque por eso sabemos, él nos gritaba que le trabajaba para los jueces. Él venía con una escopeta, se paraba tal vez la policía. No la dejó de perseguir. La semana pasada la siguió toda la semana. Ya no era vida lo que esta mujer pasaba. No dejaba en paz a sus hijos. Lo único que pedimos es justicia. Que la cuarta, todas las autoridades de la cuarta sean removidas. El comisario oficial y agente de turno, porque nunca han venido. Las veces que lo hemos llamado no han venido. Me gustaría que intervenga otro juez y se investigue los jueces anteriores, fiscales anteriores, y paso a paso, cómo y por qué lo largaban. ¿Qué es lo que va a pasar con el fiscal? Si él es responsable. Claro, ¿qué va a pasar con él, con el juez? Si él es responsable de la muerte. Nosotros lo hacemos responsable él. Todo el barrio lo hacemos responsable al fiscal. Él aparece aquí y lo matamos. Ahora sí lo matamos. Quiero que me miren a la cara, el juez, la policía, el jefe más grande. Quiero que me mire a la cara y lo matamos. ... de justicia por Claudia Lizárraga, para que sus hijos puedan por fin vivir en paz. Porque este delincuente nos ha quitado la paz a todos. Todos los días matan a una mujer y nadie hace nada.